Una millonaria inversión llevó a cabo la gobernación de Antioquia en la rehabilitación de la avenida Las Palmas. Las obras en la calzada de descenso ya finalizaron. Se espera que esta semana comience la intervención en la calzada de ascenso. Son 42 mil millones de pesos los que se invierten en la renovación de la doble calzada de la avenida Las Palmas y entre Chuscalito y Sancho Paisa, vía que no recibió una intervención completa desde hace 13 años. Hoy ya tenemos sitios críticos donde presentamos hundimientos, donde los movimientos ya son más complejos, entonces vamos a hacer una rehabilitación completa y así como quedó la calzada de descenso, que hoy la pueden ver, pues entonces va a quedar la calzada de ascenso. Las obras contemplan la repavimentación completa, repotenciación de siete viaductos, el tratamiento de taludes y la construcción de 11 pasos seguros para la fauna silvestre. Algunos serán aéreos, entonces ustedes han visto, es una especie de puentes por donde pueden pasar la fauna silvestre y otros serán subterráneos utilizando, digamos, obras hidráulicas que tenemos en la vía. Los trabajos se realizarán durante seis meses, por lo que el llamado a los usuarios de la vía es a respetar la señalización, la cual tendrá un carril especial para proteger a los ciclistas que frecuentan esta ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!